Va de 10, el mechudo y rayos y centellas preparándose. Partieron, Victory Chrome en la delantera, segundo por fuera el mechudo, el que a corta distancia y pasa a primer lugar, con la ventaja sobre Victory Chrome, tercero Ascorrein, cuarto Rayos y centellas, quinto Campo Amargo, sexto muy noble, penúltimo pirateado, último pa de 10, curva en los 900, el mechudo en el primer lugar, segundo por fuera Ascorrein a medio cuerpo, tercero quedó a 5, Victory Chrome, cuarto Rayos y centellas, quinto Campo Amargo, sexto muy noble, séptimo pirateado, último pa de 10, giran la curva e ingresan a tierra. Con el mechudo en la delantera, mantiene un cuerpo de ventaja sobre Ascorrein, tercero Rayos y centellas a 6 cuerpos, cuarto Victory Chrome, 400 metros finales, a corta distancia Ascorrein, dos casi iguales con el mechudo, tercero Victory Chrome a 6 cuerpos, cuarto Rayos y centellas, quinto 5 pirateado, el mechudo aumenta su ventaja, cuerpo y medio, dos cuerpos, 200 metros finales, segundo Ascorrein, tercero Victory Chrome a 8 cuerpos, cuarto Rayos y centellas, quinto pirateado, muy fácil el mechudo. Segundo Ascorrein a 3 cuerpos y gana el mechudo, segundo Ascorrein, tercero Victory Chrome a 6 cuerpos, cuarto a 8 Rayos y centellas, quinto a medio Campo Amargo, sexto pirateado, séptimo muy noble, último va de 10. Sexto compromiso de la jornada, el mechudo, número 6 en el mandil, la cuarta fue la vencida, hoy anotando triunfos para el Granavilla, Luis Catena, Kevin Espina, número 6 en el mandil, el mechudo, el ganador, dividiendo de 2 pesos y 30 centavos, segundo el 7 Ascorrein a 1 peso 80, luego estaría el 2 victory crown a 4 pesos y 40 centavos, miramos el orden oficial. Sexta carrera, primero el 6 el mechudo, segundo el 7 Ascorrein, tercero el 2 Victory Chrome, cuarto el 8 Rayos y centellas, quinto el 9 Campo Amargo, ya nada por 3 cuerpos, un cuarto. El tercero a 5 cuerpos, 3 cuartos. El cuarto a 8 cuerpos, 3 cuartos. El tiempo, minutos, 7 segundos y 21 centésimas. Música Partieron. Victory Croman en la delantera. Segundo por fuera, el Mechudo, el que a corta distancia y pasa a primer lugar. Con la ventaja sobre Victory Croman. Tercero, Ascorrein. Cuarto, Rayos y Centellas. Quinto, Campo Amargo. Sexto, Muy Noble. Penúltimo, Pirateado. Último, PAD 10. Curva a los 900. El Mechudo en el primer lugar. Segundo por fuera, Ascorrein a medio cuerpo. Tercero quedó a cinco. Victory Croman. Cuarto, Rayos y Centellas. Quinto, Campo Amargo. Sexto, Muy Noble. Séptimo, Pirateado. Último, PAD 10. Giran la curva e ingresan a tierra derecha. Con el Mechudo en la delantera. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre Ascorrein. Tercero, Rayos y Centellas. A seis cuerpos. Cuarto, Victory Croman. 400 metros finales. A corta distancia, Ascorrein. Dos casi iguales con el Mechudo. Tercero, Victory Croman. A seis cuerpos. Cuarto, Rayos y Centellas. Quinto, Sexto, Pirateado. El Mechudo aumenta su ventaja. Cuerpo y medio. Dos cuerpos. 200 metros finales. Segundo, Ascorrein. Tercero, Victory Croman. A ocho cuerpos. Cuarto, Rayos y Centellas. Quinto, Pirateado. Muy fácil el Mechudo. Ascorrein a tres cuerpos. Y gana el Mechudo. Segundo, Ascorrein. Tercero, Victory Croman. A seis cuerpos. Cuarto, a ocho. Rayos y Centellas. Quinto, a medio. Campo, Amargo. Sexto, Pirateado. Séptimo, Muy Noble. Último, va de diez.